Recuperamos, dame y no te vas al centro. Recuperás el gol, recuperás el gol. Presionamos, dale. Con dos. Eso tiene el cartón, pegamos el que le peguen para arriba, presionamos nosotros. Dale, pase Pati, dale, pase Pati. Vamos, presionamos, pase, dale. Solo, 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 solo. Anda, anda, carralo. Carralo, vos. Vamos, volvemos, volvemos caminando, dale. ¿Qué pasa? Pati, carralo, vos ahí. Pati, carralo, pases. Fuerte, pati. Fuerte, pati. Fuerte, pati. ¡Valá, boludo! Guarda, agarralo, vos. Chula, chula. Vení, vení, salí. ¡Vení, vení, salí! ¡No! ¡Vale! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Dale, 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 dale. Pedí tu un número, toma. Bien, dale, bien. ¡Bien, dale, bien! ¡Pará, Molly, pará! ¡Tranquilo! ¡Mete, caloria! ¡Con Mati, dale! ¡Ajá! ¡Murra! ¡Está parando! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Acabamos! ¡Bien! ¡No lo desarmamos! ¡Pero al fin es un gol que nos regalé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no hayo nada! ¡Digo! ¡Al fin es un gol así semejante de cabeza! no nos desarmamos seguimos presionando vamos 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 eso está bien volvemos dame y volvemos dale 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 la suba monaza dale en el medio dale 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 buena seba buena seba buena seba apayate salió libre dale dale de cerca ¡De cerca, de cerca, de cerca! ¡Dale, Leo, de cerca! ¡Cortamos, dale! ¡Bien! ¡No, juegue! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Dale! ¡Chuguel, chuguel! ¡Dale! ¡Dale, jodame! ¡Bien! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Lazza,nazza, si te gusta! Bien, bien. Ayudalo, Cris. Acompañá, acompañá. Buena. Ahora, perdálo. Buena, buena igual. Dale, presionálo. Por afuera, por afuera. Dale, dale, no pasa nada, dale. Dale, dale, por arriba, dale. ¡Mato! Dale, dale, dale. Llega, llegá. Hacen un gol y nos desesperamos. Ahora sigamos jugando. Sabes que el golpe técnico está detenido. Hacen un gol y empiezan todos ya a estar en adelante. Corte como que está por final el partido. Dale, 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 presionamos, dale. Hacen un gol y miramos allá. ¡Vamos allá! ¡Ey, no nos desarmemos, ey! ¡No se desarmemos, eh! ¡No se desarmen! ¡Sacá! ¡Puedes parar! ¡Dale! ¡Mato! Dale, Mati, dale, Mati No me fija Es muy chiquita la ganta de esta, boludo Recuperá ¿Qué pasó? ¿Pinchamos? Dale, presioná, dale ¿Pasó? No, boludo ¿Por qué no somos mateletos de chido, boludo? Presioná, boludo, quedamos parados Dale Buena Cortále, Ami Fuera, fuera Pasá, pasá, corral ya, corralme Dale, dale, dale Vigale Vigale, como hombre Acuérdate, clavote al ángulo Muy bien, quiero Venga, llamando Venga, llamando Venga, llamando Esta es salaria Solo, solo Dale Uno por uno No vale Cuidado, boludo Marcos Sí, 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 sí Dale Tranquilo, tranquilo Atacalo, atacalo Sí, dale, hacelo vos Dale 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 Boñero, caminando Ahora recuperamos No salga, se va No salga No salga Bueno, pero amigos No salga Jugadores Sacan a la puerta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que Napuel Fernández Vamos, Léuco, vamos No pasa nada No pasa nada Muevete ¡Las peleamos, che! ¡Ahora recuperá! ¡Recuperá, Tommy! ¡Dale, dale, dale! ¡De cerca! ¡Vamos ahí, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salgan! ¡No se tiren atrás! ¡Salgan! ¡Aquí van acá! ¡Aquí van ahí! ¡Venidiano! 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 ¡Leo, no te vayas tanto! ¡Quéjate! ¡Quéjate! ¡Dale! ¡Venidiano! ¡Dale, da! ¡Pegá! ¡Dale! ¡No tenés zurda, Mati! ¡Dale! ¡Pero no se quise! ¡Aquí vos, Ojo, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí vos, Encantás, Ojo, eh! ¡Vamos a recuperá, Nasa! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Ay, la buena, la buena! ¡Bien, Nasa! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, próximo! Para el otro atalto. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Buena, Mati! ¡Buena, Mati! Linda, Mati, linda, linda, linda. No, no podemos, si no te llevas. Buenas, bueno, bueno ¡Ey, no se desesperen, moludo! ¡No se disarne! ¡Vamos, no! ¡Mata! ¡Tranquilo! ¡Pensamos! ¡Venga, Mati! ¡Dale! ¡Presionamos! ¡Dale! 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 ¡Nasa si la queda de suya! ¡Dale! ¡Dale, Chris! ¡Dale, Chris! ¡Dale! 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 ¡Cortamos, Leo! ¡Eh! ¡La monta muy aislada! ¡Vamos, Leo! No se ve bien ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fora atrás, pedo! Tranquilo, tranquilo, ¡Nasa pedí! ¡Pedí la de NASA! ¡Ey! ¡Acérquense a Ucalpaste! Molina tiene que acercarse Sí, Tommy! ¡Acercate vos! ¡Epa! ¿Vos acercaste? ¿Quién está delantero? Falso nueve, está jugado. Es el Barcelona de Guardiola este. Falso nueve. Claro, media punta. Y pasa que el nueve está ahí, ¿no? El nueve está lesionado. ¿Por qué no hay quien monte delantero? ¡No bajen los ocho! ¡No bajen los ocho! ¡Se vienen todos! ¿Sabés qué pasa? El único otro nueve que tenemos es Nasa. ¡Eh, lo que juega! ¡Ahí está! ¡Juegue! ¡No bajen los ocho! ¡No bajen los ocho! ¡No bajen los ocho! ¡Escuperao! 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 ¡Portalo, Brio! ¡Portalo! ¡Bien Abraham, bien! ¡En medio! ¡En medio! ¡Escuadecilla! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Arriba, arriba! ¡En la casa! ¡Pasó, pasó! Pasó, pasó, pasó. Dale, Mati. ¡Buena! Linda Nasa, linda Nasa. Buena, Mati. Bien, Moli, ¿qué es? Sí, Damián. ¡Solo, solo! ¡Cuidado, cuidado! Tranquilo. Tranquilo. Dale, dale. ¡Lajos, fútbol! ¡No, boludri! ¡Sí, santo, bolu! ¿Quién querés? ¿Quién querés? ¡Laman, laman, laman! ¡Lamás, llaman! ¡Lamás, llaman! ¡Lamás! ¡Lamás, llaman! Buena, buena, buena La próxima juez La próxima El único cambio que tenemos Mati, 9 No, profe No fue nada Buena, buena, buena Dale, dale, peleale, dale Dale Tranquilo, dale, ayudamos, ayudamos Cubrilo, cubrilo Cortamos, que no toquen, cortamos Volvemos, volvemos, dale, buena Gracias, vaya la paciencia Empuja, juez Empuja Vuelvemos 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 Buena Vuelvemos 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 Vamos segura luego, dale Mati ahí, te quiero arriba presionando Mati, dale Los cordones, curva Estás solo, está solo Ahora recuperá, recuperá, dale, dale No caminemos más, nos miremos Buenísima Buenísima Malgrado, malgrado. No tiene un peso, malgrado, malgrado. Tanto, malgrado. Bien, tranquilo. ¡Buenas malgradas! ¡Buenas malgradas, blanco! ¡Vamos,乃! ¡Está agarrando! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Buena NASA! ¡Gracias! Agarrate vos, agarrate vos. Tranquilo, tranquilo, matá, boludo. Vamos, vamos, la agarramos, la agarramos. Esperá, boludo. Linda, se va. Solo, solo, no. No sale aquí. Taza, tranquilo. Vení, te vaso. Te vaso. Abrazo. Juan. Chula. Arco. Ahí es. Cuédo. Guiati, Urio. Ori, Ori, Ori. Vamos. Tempo. Vamos. Vamos. Chula. Chula. Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Te tiró el brazo? No ¿Estás cansada o no? No tanto Estaba más cansada cuando había sol Me daba un sueño mal Me estaba durmiendo ya ¿Puedo? 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 Ahora ya no, pero antes sigo dormido Pasa que yo curso a la hora de la siesta Encima de... ¿Eh? ¿Me tengo que correr? ¿No salgo, no? No, y les digo que no curso Duermo hasta más tarde Así que sería el pedo que duerme a la siesta Ah, de verdad ¿Para qué vas diciendo? ¿Te levantar a la una? ¿Después? Sí ¿Y si duermo a la siesta? Porque del día anterior estoy recansada Ah, también te imagino ¿Vos seguís yendo a lo de a grabar las partidas? Está todavía, tengo la cámara todavía en el tencho ¿Sí? Las cuatro Dos mías, la adhesiva que robó Sí Y una más La cual más La que venía a la uralla está para retirar Y la de los otros pibes también Pero le falta un lente Fíjense que cuando te paga esa gana De esa gana Le tiró las dos Y después retió la otra Una banda de plata, ¿no? No, es como un millón y medio Y ahora para adelante, Mati Y ahora para adelante La lengua ahí separada Hace dos semanas no había ganado Pero igual ¿Y a sacar fotos tampoco? ¿O vos no te dedicás a sacar fotos ahí? No, ahí firmo Saco alguna que otra Pero antes de que empiece el partido Igual lo bueno es que Sigue monetizando Bueno, es que no hayo Ah, ¿sí? Sí Ah, bueno, bien O sea, los dos meses que no fui Los cobrí igual Los tres ¿Cómo los tres? Y ese también Ah No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Me ha parado? ¿Me ha parado todavía o no? Sí, ahí me voy a parado Uy Gracias El de las... De 9 a 10 está una cancha Es bueno ¿De 9 a 10? Sí Sí ¿Y de 10 a 11? Vi que eran 2 ¿Vamos? ¿Cuál te vamos? Eh, ¿qué viene? Vamos, la presión, dale 8 a 9 Hago eso yo 8 a 9 8 y media, 9 y media Sí Está con el error, dale Está un poquito atrasado Está un poquito atrasado Estoy seguro que viene a arrancar ahí 25 5 Bien, bien Bien, bien Bien los dos Bien los dos Bien los dos Vuelve a otro lugar Listo ¡NASA! 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 !BESALO! !BESALO! Está más entretenido este partido que ese, me parece, para filmar, digamos. ¡Dale! ¡Cosamos el error! ¡Dale! ¡Listo, no hay bala, nada! ¡Dale! ¡Volvemos, volvemos! ¡Volvamos! ¡Vuelta! Hay un tramo esto. ¿A dónde? Ah, ya no. Recién estaba ahí. Dale, Pato, Pato, Pato. Y seguro es el de ahí, de las fiestas, sí. Se aburrió un rato ahí y vino a ver el partido. Me imagino. Depende, tío, también. Sí, ¿pa' qué están esos que son tipos de juguetes? Nada, son nada. ¡Diala, Mati! ¡Diala! ¡Diala! ¡Diala, Mati! ¡Diala! ¡Diala, Mati! ¡Diala, Satis! ¡Salo, Aselo! ¡Diala, Increíble,xtures! ¡Bien, baila, baila! ¡Fastanera, Jaime! ¡Madri! ¡Diala, militar! No, hay uno de los jugadores ahí, no es el equipo. No, es que lo vi a dos y pensé que era Nif. Pero no, se ve que juega en varios equipos. Sí, uno me dijo que hace cuatro días que vienes jugando. Recuperá, recuperá. Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Negro, negro. Si no vas a venir todo amanecido. ¿Eh? Si no vas a venir todo amanecido. No. No me escuché. No me escuché. Lo mismo que hay, me parece. No me escuché. Dale, si se mueve. Sí, sí. Arriba. Buena, buena. Sí. Sí, encima en el último turno hay uno de primero. Ahí quedó antes, pero temprano. No, pero es a tres canchas, supuestamente. Pero hay uno de primera. Es la última. Sí. Hay dos partidos. Hay dos partidos. Hay dos partidos de primera. No, tres de primera. No, tres de primera. Hay tres. Hay dos. 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 Y uno de segundo. Y la copa. Buena, dale. Hay copa también. ¿Los que dicen oro? Sí. Copa de oro. Hay cinco oro. ¿Cinco oro? Voy a dar uno más. ¡Presionamos de cerca! ¡Vamos! ¡Qué cacho mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Nasa! ¡Dale Nasa! ¡Dale Nasa! ¡Te quedo otra! ¡Dale! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Buena negro! ¡Buena! ¡Bardo! ¡Bardo! ¡Ya! ¡Luca! ¡Gambé Luca! ¡Vamos! ¡Venieron! Chicos ¡Bien, bien! ¡Lacen! ¡Ven! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Adelante la pelota, Mati! ¡Mati! ¡A la actitud, chico! ¡Sánchez ahí! ¡Luca, vení! ¡Avanzalo, tiene aquí! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡La voz! ¡Subilo, subilo, subilo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Buena, Juli! ¡Buena! ¡Se fue! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Listo, alza, listo, alza ¡Listo, alza! ¡Listo! ¡Segui! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Dale! ¡Faguémosla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Fue que lo empuja arriba, lo viste Corredo Nacio, dale, siga corriendo Lo empuja arriba Bueno, bueno, tranquilo Mori Son dos, son dos Quedate en el medio Cuidado, eh Bien Cambiá la Nasa Cambiá la Nasa, está Cristian Por full Nasa Bien a mí, amigo No hay Vemos, juega de tres Marco, Marco, Marco Marco, Marco No, me estoy parando del cintura Pará, 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 aseguro Aseguró, aseguro A ver qué quiere hacer para algo Aseguró, pará, rico, aseguró ¿Me detes? Sssssssssssssssssssssssssssssssss. ¿Mon anno te va? ¿Por qué lo corto? No, no querés jugar. ¿Gallardo? Sky. ¿Qué onda? ¿Nadie quiere jugar con ustedes? ¿Todo se aburre bol***? Vas a cagar a tu hijo yo, viste, entiéndelo ¿Cuáles son buenas fotos? Sí, la traía también No, me dijo No, le va a cortar de todas formas ¿Cómo va? Van ganando los de blanco, creo No, ya dejé de ver los partidos No, ya dejé de ver los partidos Justo, sí, la traía también ¡Vamos! 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 ¡Alan! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Venga, cambió la tabla! ¡Poco! ¡Bien! ¡Bien, Luka! ¡Bien, Luka! ¡Bien! ¡Está bien, boludo! ¡Ata la metrisa! ¡Ata la metrisa! ¡Sí, Alan! ¡Alan, Juanjo, se pican! ¡Alan, Juanjo! ¡Cantia, Alan! ¡Aquí el cambio! ¡Bien, Cantia, Alan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, Marta! ¡No, rojo! ¡Dale, Marta! ¡Toy, ahora! ¡Me acota ahí! ¡Me acota ahí! ¡Me acota ahí! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, izquierda! ¡Focate, que a ti! ¡Focate, que a ti! ¡Bien, Guro! ¡Bien salido, Guro! ¡Bien salió, Guro! ¡Bien, Luka! ¡No, Plotten! ¡No! 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 ¡Bien, Tampi! ¡Guro, comandante, Guro! ¡Boto! ¡Boto! ¡Gracias! ¡Guro! ¡La línea! ¡La línea! ¡La línea! ¡Focate! No, 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 andamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Fuerte! 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 ¡Línea! ¡Línea!